Visitamos la filialoncativo de Federación Agraria Argentina, que está a punto de cumplir 100 años de vida. Se preparan para un año 2022 lleno de festejos y actividades. Dialogamos con su presidente. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes por acercarse y mostrar lo que ha sido y lo que es nuestra filial. Estamos ya transitando el camino del centenario, que se cumplirá el próximo año, en el mes de agosto. Y que, bueno, a través de los años ha venido teniendo siempre distintas actividades, tratando de estar cerca del productor, pero también de la sociedad, con actividades que hacen a lo social de toda la comunidad. En la parte gremial, bueno, nuestra filial ha tenido siempre una participación muy importante a nivel provincial y a nivel nacional en las distintas manifestaciones y reclamos que lamentablemente se van repitiendo en esta economía de nuestro país. Recordanos, ¿cuáles son los servicios que presta la filial aquí en Ocativo y la zona? Bueno, aquí en la filial tenemos el servicio de Senasa, el servicio de Renatre. Además, somos agentes de una cobertura de salud que es federada, brindándole cobertura de salud y últimamente estamos trabajando también muy bien en todos los servicios complementarios, que es ayuda económica, turismo y seguros. Nuestra filial, más allá de lo gremial, que ha tenido una participación muy fuerte, como decíamos recién, también en distintas actividades de capacitación, de jornadas, de cursos. Sabemos que es la herramienta fundamental para que el productor pueda desarrollarse, pueda avanzar y crecer y afrontar los tiempos que le toca vivir. Es decir, estamos pensando para los 100 años de tratar de llegar a las 100 actividades que, bueno, sumar a las que ya normalmente tenemos, ir sumando nuevas actividades donde podamos incluir a las mujeres, a los jóvenes y, bueno, al resto de la comunidad. Bueno, sí, muy agradecido de parte mía y en nombre de la filial por acercarse a, bueno, a tratar de, como dice usted, hacer conocer lo que desde una filial del interior está haciendo hacia la comunidad.